Música Bueno y vinimos nuevamente con las cámaras de Un Buen Plan a Panamer, concesionero oficial Jeep. Estamos con Cristian Escriterio. ¿Cómo estás Cristian? Bien, ¿vos Pablo? Por suerte, muy bien. Y bueno, con novedades, con buenas noticias de Jeep, para ratificar su liderazgo en el segmento como marca aspiracional ante todo, volvió con entrega asegurada. ¿Con qué anticipo? ¿Cuál es el mínimo anticipo que están pidiendo? Cristian. Como bien dijiste Pablo, la marca quiere seguir siendo líder de su segmento, así que volvió con una entrega asegurada con el 30% del valor de la unidad, con cuotas muy accesibles y con tres financiaciones exclusivas por vehículo. Tanto de Renegade, con el 30%, tenemos Renegade Longitude con el 30% también la entrega y tenemos compas automáticos. Perfecto, entonces repasamos. Tenemos Renegade, el Sport Manual, que es el 30% de anticipo. ¿De qué importe estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando alrededor de 800.000 pesos por anticipo y cuotas de 26.000 pesos por mes. Perfecto. Después tenemos el Renegade Longitude, que se viene con caja automática y es el tope de gama de la línea Renegade. Exactamente, el tope de gama de la línea Renegade es una camioneta más completa. Lo que tiene de bueno es tener financiación exclusiva, que no tenés que hacer el cambio de modelo, entonces vos con una entrega del 30%, que estamos hablando alrededor de 850.000 pesos, y cuotas de 29.000 pesos, ya podés subirte al tope de gama de la línea Renegade. Perfecto. Cristian, después tenemos la compas automática y diferentes versiones. Esta es la Sport automática, que es la del plan, que es el 30%. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? El 30% estamos hablando de 1.300.000 pesos. Está pagando cuotas aproximadamente de 45.000 pesos por mes. Después podés tanto elegir una compas automática o una compas Longitude, o sea, la que viene con techo, viene un poquito más equipado el vehículo. Lo único que tendrías que hacer es pagar la diferencia de cambio de modelos, que hoy en día no es mucha la diferencia, estamos hablando de alrededor de 500.000 pesos más, para poder subirte a lo que es la versión Longitude del compas. Perfecto. Estas, la cantidad de cuotas de máxima son 84. Siempre en máximo son 84 cuotas, se financia al 100% la unidad. Ahora, cuando el cliente integra el 30%, puede elegirse a corta plazo, o sea, a cortar cantidad de cuotas, o a cortar valor de cuotas para que le quede más cómodo el bolsillo del cliente. Calcular que cuando retiran la camioneta, Pablo, van a tener que asegurar la unidad, y al asegurar la unidad van a tener que pagar un seguro del vehículo. Si bien nuestros clientes ya cuentan con unidades, con unidades aseguradas, pero bueno, siempre le damos opciones para que sean más flexibles. ¡Gracias! 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 Bueno, y también está la posibilidad para aquel que tiene, por ejemplo, un vehículo, ya sea una compas, una Renegade, u otro vehículo usado, también está la posibilidad de ingresar por el plan, por la financiación del Renegade manual, y pedir la compas, y le queda una cuota muy chica, porque es obviamente la cuota de la Jeep Renegade, y de repente compensa, o sea, paga la diferencia con su vehículo usado. Exactamente, Pablo, mirá, a ver, la idea de la financiación es que sea flexible, que se amolde a la necesidad de la gente. Hay gente que dice, bueno, yo puedo pagar cuotas más elevadas, en menor cantidad de tiempo, hay gente que dice, yo quiero pagar cuotas más bajas, en mayor cantidad de tiempo, prefiero comprar una Renegade y después retirar un compas, porque tengo más integración, porque tengo un coche en la calle. Entonces, al ser tan flexible la financiación, el cliente elige cómo financiar, o cómo retirar una unidad cero kilómetro. A veces nosotros hablamos de planes y hablamos de financiaciones. Los planes son financiaciones, son inversiones a largo o a corto plazo, de una forma segura, que llevan a un fin determinado, que es retirar el cero kilómetro. Y lo importante, como decimos siempre, Cristian, en el programa, estas financiaciones, llevarlas adelante, concretarlas a través de un concesionario oficial, como es Panamer. Lamentablemente, con el auge de las redes sociales, muchas veces hay gente que es malintencionada y por WhatsApp, por Instagram, manda cupones, manda oferta de licitación, nos llegan comentarios al programa. Entonces, siempre hacerlo a través de un concesionario oficial. Comunicarse al WhatsApp, que figura acá en pantalla, los va a atender un departamento comercial acá de Cristian, y siempre estas operaciones, llevarlas adelante a través de un concesionario oficial, que es la única manera de tener trato directo con la marca. Exactamente. Por así como decís, es más, el teléfono que figura en pantalla, seguramente lo va a atender algunos de mis vendedores, o particularmente me gusta atenderlos a mí, hacer una presentación al cliente, que sepa que están hablando conmigo, que es quien está haciendo la nota, para que el cliente esté más tranquilo. Lo que a nosotros nos importa desde Panamer es la tranquilidad y la seguridad con el que el cliente va a poder llegar a su cero kilómetro. Perfecto. Acá está el WhatsApp de Panamer. Cualquier duda, cualquier consulta, acá está Cristian y su equipo para atenderlos. Gracias, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por venir y nos vemos la próxima. Gracias, Cristian.